Con la asistencia de funcionarios del Servicio de Salud, los empleados de Autoservicio La Quinta de forma voluntaria, le fue hecha la prueba de COVID-19. Sí, en Autoservicio La Quinta se está realizando constantemente la prueba de COVID-19 a los empleados, ya que siempre se está pensando en la salud, protección y bienestar de toda la población barranqueña. Además de esto, estamos utilizando todos los elementos de bioseguridad que nos permiten evitar factores de riesgo. Con esta actuación, las directivas y empleados de Autoservicio La Quinta garantizan con estos protocolos un servicio de bioseguridad en cada uno de sus supermercados.